Número 1. Hay muchos estudiantes en la escuela. 2. Él tiene un libro. 3. Hay una caja sobre la mesa. 4. Él tiene un gato. 5. Hay dinero en la caja. 6. Hay un bebé sobre la cama. 7. Él tiene algunos estudiantes en el salón. 8. Hay un estudiante en el salón. 9. Él tiene muchos animales. 10. Hay una calculadora en la mochila.